Hola, hola, muy buenas tardes, una vez más aquí cuponiendo con Yeya. Por esta tardecita les quiero compartir una compra que realicé en la farmacia de la CVS. Esta es una compra que yo realicé con un cupón que decía gastas $25 en comida y te estarán quitando lo que es $5. Si tienen este cuponcito, ahorita les va a salir buenísima esta compra de aquí, porque aparte pues tenemos cupones para estos productos. Ahorita les voy a estar mostrando cómo es que hice esta compra. Aquí me está faltando lo que es una cajita de estas bebidas de aquí, pero les voy a mostrar en el recibo que sí me traje la cajita, nada más que aquí ya se desapareció. Entonces, eran lo que es cuatro cajitas y esta barrita de chocolates. Se están incluyendo varias cosas para esta compra de aquí. Está que gastas $20 en comida y te estarán regresando lo que es $5 en extravacs. Están incluyendo varias cositas, como les digo, bebidas, chocolates, dulces. Este, pero yo la hice de esta manera, ¿ok? Lo que hice es que traje cuatro cajitas de esta marca. ¿Ok? Me traje cuatro cajitas, aunque nada más vean tres aquí, este, eran cuatro cajitas las que me traje. Aparte, estas cajitas está que compra una y la segunda a mitad de precio. Entonces, para esa compra de ahí, este, cada cajita me estuvo quedando por una por $6.49 y la segunda por $3.25. Entonces, en el total de cuatro cajitas, para ajustar los $20 para que me regresen mis $5 en extravacs, estuve añadiendo ese que también está incluyendo en esa compra. Este estaba por $1.99. Entonces, ahí ya estaba, ya estuve completando lo que era una compra de $20 para que me regresaran los cinco extravacs. Ahora, otra cosa. Para estas bebidas de aquí, tenemos cupones manufactureros. Ahorita les voy a estar mostrando la foto de los cuponcitos que estuve utilizando para esta compra. Me hubiera gustado tener cuatro de ellos, ya que me iba a ir mucho mejor. Pero estos son los cuponcitos que yo estuve utilizando para esas bebidas de ahí. No sé si se puede apreciar. Ok, ahí está ya. Estos son los cuponcitos que yo estuve utilizando para estas bebidas. Solamente utilicé tres de ellos. Entonces, ahora sí, se me hizo un total por estas cuatro cajitas. Bueno, entre comillas, porque ya desapareció una. O sea, eran cuatro cajitas y estas barritas de chocolate, se hizo un total de $21.47. Entonces, después de descontar los cupones que di, que fueron tres de ellos, bajó mi total a $16.97. Ahí recuerden que me van a estar regresando $5 en extravacs. Me van a estar quedando mi cuenta en $11.97. Bueno, ahí no queda la cosa. Recuerden que les mencioné al principio que yo tenía un cupón que decía que gastas $25 sin comida y te rebajan $5. Para completar esa compra, aquí solamente gasté $21.47. Pero para completar los $25, lo que hice yo es que agarré estos dulcecitos. Estos están a dos por cuatro y aparte te regresan dos dólares. Entonces, al meter esta compra de aquí y los dulces, se hizo un total de $25.47. Ahí ya se me aplicó el cupón de gastas $25 en comida y te rebajan $5. Entonces, después de los cuponcitos para las bebidas, ahí lo único que hice es que metí $5 en extravacs. Si no me fuera quedado mucho mejor la compra, porque si fuera metido los $5 me regresan de aquí y los dos de acá, esta compra me fuera quedado mucho mejor. Pero aquí les muestro mi recibo, cuánto me quedó la compra metiendo lo que es nada más $6 en extravacs. Por si gustan aprovechar esta comprita de aquí, miren, aquí está que agarré cuatro cajitas de esas. Aquí está una, dos, tres y cuatro. Ok, estos son los chocolatitos que yo me traje por $1.99. Y estas son las dos bolsitas de estos de los Sour Patch. Entonces, ahí se me hizo un total, este, déjenme que estoy viendo aquí, permítame. Ahí está, se me hizo un total de $10.95 por estos siete productos. Ok, ahí pueden ver este que estoy utilizando los tres cuponcitos para las bebidas. A ver si se enfoca mejor ahí. Ahí está, los tres cupones de $1.50 que estuve utilizando, el de $5 en $25 en comida, ahí se puede ver. Y los cinco extravacs que metí, ok. Entonces, de ahí ya bajó mi total a $10.95. Si fuera metido los otros dos extravacs que me quitan de esto, me fuera quedado por $8.97. Por todos estos productos que se me hace un buenísimo precio, pues miren lo que me estoy trayendo. Y pues comida, ya ven que es un poquito más difícil de poder agarrar productos de comida en este buen precio. Entonces, pues, esa es mi compra de hoy. Espero que les sirva de algo. Y si tienen ese cuponcito de gastas $25 en comida, quieren aprovechar estos productos, pues ya creen que les acabo de mencionar que tenemos cupones para estas bebidas. Y pues, qué mejor que aprovecharlos con cupones que tengamos de la máquina roja y de cupones manufactureros. Bueno, pues ahora sí que me despido. Espero que me puedan apoyar con sus likes. Y si gustan, compartir este video para que alguien más guste aprovechar esta oferta con estas bebidas y los chocolatitos y los dulces. Se los agradecería bastante. Bueno, pues ahora sí que me despido. Espero que sigan teniendo un excelente día y nos vemos al próximo videíto. Bye.